de la peda. Disculpenme, pero yo sé que las encuestas me dan un 15%. Pero si lo volteamos, puede dar 51. Ay, Dios mío. Saludo. Saludo. Feli, ¿qué tú quieres? No venga a fuñir la paciencia. Que sabemos que te mandaron. Nosotros ya lo dijimos, que nos vamos solo en la primera vuelta. Me tragué la gana de darle su galleta y nos tiramos la foto del diablo esa. Dile a tu jefe que para acá no mire, que tal vez en la segunda vuelta, si ese fatal saca algo. Por cierto, Margot, ¿qué es el saludo tan desabrío? Es que ahora sin bigote te da alergia. Pero ¿y quién dijo que uno tiene que estarse asobando? Feli, ¿usted conocía a Rue? ¿A qué Rue? A Rue de turístico. Aquí estamos solo los morados. Pero yo solo vine a visitar a mis amigos. Eso no te lo cree nadie, Fasdar. ¿No será que tú viniste a... ¡Feli! Ay, Dios mío, vea. Feli se llevó a mi mochila. Y me lo llenas. ¿Se llevó hasta la silla? El VIH. Se robó la escuela. ¡Oh, pero apagó el sol también! Se está llevando hasta la gente. Solo que lámonos otra vez. ¡Feli! ¡Qué mardita mardición! ¡Ahí, Veli! ¡Me dejaste el cuero! ¡Gracias!